SISTEMAS DE SALUD EN EL MUNDO El bueno, el malo y el feo ¿Cuál es el mejor sistema de salud y saludabilidad en el mundo? ¿Y cómo se comparan nuestros sistemas con el resto? Las respuestas no son obvias a pesar de contar ahora con la información súper detallada hasta el año 2015 gracias al proyecto Global Burden of Disease apoyado por la Fundación Clinton Es difícil poner en el mismo pie a países con poblaciones jóvenes y viejas con climas tropicales o polares Además, la epidemia de SIDA que alcanza en algunos lugares como el Caribe y el sur de África niveles horripilantes estorba una medición equilibrada En lo que sigue, nos hemos aproximado por etapas a una comparación de los sistemas de salud En primer lugar, miramos la mortalidad de la gente que no debería morirse esto es, las personas de 15 a 49 años Excluimos las muertes por accidente o violencia en las que el sistema de salud tiene mínima responsabilidad e impacto Un ataque cardíaco o un cáncer son maneras casi inevitables de llegar a la muerte pues separamos el cáncer y las coronarias de algo se debe morir uno incluso en el mejor sistema de salud del mundo En cambio, las enfermedades evitables como las infectocontagiosas se suman con todo el peso castigando los sistemas de salud que las permiten con menor peso se suman el resto de enfermedades no transmisibles como diabetes, EPOC, cirrosis, etc. En tanto que el SIDA se suma con una baja ponderación puesto que por ahora no es fácilmente evitable El suicidio no suma en esta calificación Los resultados se presentan en estos dos gráficos donde se separan los países de la primera página de la clasificación y los de la última Los presentamos en escala logarítmica en un primer momento o si no las enfermedades inevitables y la violencia y accidentes no dejarían ver el orden al menos para los países de la primera página de la clasificación Los resultados Observemos que la cabeza si tiene países con poblaciones envejecidas como Japón o Italia de manera que el rango de personas de 15 a 49 años parece ser efectivo para no castigar los sistemas de salud de ese tipo de países Lideran en la clasificación los países nórdicos donde las enfermedades infectocontagiosas son muy raras Luego siguen los sospechosos de siempre es decir, los países desarrollados Nueva Zelanda, Suiza, Israel, Holanda y casi toda la Unión Europea Hay también algunos países árabes ricos en petróleo Observamos algo como un premium para los países mediterráneos pues van un poco adelante en cada nivel que se defina Por ejemplo, los países en desarrollo que encabezan la lista son Chipre, Macedonia, Líbano, Albania Turquía, Jordania Todos con costas sobre este mar Otro ejemplo es que Grecia encabezaba la clasificación antes de la terrible crisis económica que sufre desde el 2008 Hoy todavía goza de muy buen posicionamiento China muestra muy buenos indicadores siendo el primer país en desarrollo que aparece por fuera de las costas del mar Mediterráneo Es más, su sistema de salud Urugu es notablemente mejor que el estadienense el cual queda en mala posición al compararlo con sus pares desarrollados e incluso con muchos países en desarrollo Observen que está al lado de un país en plena guerra Siria Entre los latinoamericanos los primeros en aparecer son Costa Rica y Chile por encima de los Estados Unidos Colombia, Uruguay y Cuba quedan en posición similar a Estados Unidos y el grueso lote viene un poco después Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, Panamá, Nicaragua Sorprenden México y Brasil que aparecen en la segunda página junto con Honduras y la mayoría de las islas del Caribe Los últimos de este hemisferio son Bolivia, El Salvador y Guatemala y ya bien entrando en terrenos de los países menos adelantados aparece como es usual el último del hemisferio, Haití Abandonemos la escala logarítmica que sirve para explicar el posicionamiento en esta clasificación y miremos ahora el gráfico en escala normal para poder observar mejor el impacto demográfico de las tasas de mortalidad En efecto, la epidemia de SIDA que afecta a los países del sur de África Botsuana, Lesotho, Suazilandia, Sudáfrica, Mozambique, Zimbabue es de tal tamaño e importancia que supera con creces los problemas de una guerra desbocada como la de Siria en 2015 Con un total de más de 500 muertas por 100.000 personas los niveles de Siria quedan opacados al compararlos con tasas de mortalidad de 600, 700 o 800 por 100.000 en estos países del sur de África y esta epidemia se estaría convirtiendo en endémica y extendiéndose de manera progresiva a países vecinos Congo, Malawi, Ruanda, Tanzania, etc. El resto de la última página la llenan los países más pobres del mundo oficialmente países menos adelantados hay sin embargo algunos países que están sorprendentemente en este nivel como Rusia y Ucrania con indicadores de salud y salubridad que son iguales a los de países tan pobres como Bangladesh, Camboya o Yemen Espere para próximas entregas ampliaciones acerca de temas candentes como drogadicción y alcoholismo, suicidio, calidad de aire y EPOC, etc.